¿Vas a quedar? La gente quiere que te quedes y los directivos tienen la intención de que así sea. Sí, ellos me prometieron, me dieron la palabra que en junio podía salir, así que estoy esperando que la cumpla. La verdad que yo creo que si me comienes mal el año que viene a tener 27 años, va a ser muy difícil, pero yo te he agradecido tanto al grupo de compañeros que me tocó, a la gente, la verdad que es muy emocionante que me digan, que me encanta en eso. Ahora, ¿los dirigentes te prometieron ahora salir, en este junio o el que viene? No, no, en este, en este. Prometieron ahora, así que ahora queda en ellos. ¿Pero vos harías un esfuerzo si te ofrecen un mejor contrato para que pueda jugar la Libertadores con Racing? No lo sé, ahora pienso en las vacaciones con mi familia y después veré. ¿Qué ha mejorado Acuña en este tiempo, más allá de lo que uno ya le conoce? No, la tranquilidad que necesitaba y más allá de la tranquilidad, me la dan los compañeros. Marco, gracias. Gracias a vos. Marco Acuña, que deja en duda su continuidad, por lo menos por ahora en el rato. Sí, 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 José Lito.